Música Dilo, dilo, dilo cantando Eh magarena Y es que la semana pasada comadre que le iba a sorprender hoy Que tal me salió eh Es un tipo así como de flamenco con cumbia Que bonito que tal eh Y después me vendrás con la versión de Volaré Cantaré Venidilo cantando Es que siempre lo hago así como en tipo tenor ¿Verdad? Así de otra Pero ahora pues Te modernizaste Sí porque la comadre me dijo que la sorprendiera Muy bien, muy bien Pero de verdad que me sorprendiste Porque yo incluso me olvidé de la promesa que habías hecho Así son las mujeres Y yo dije ¿Y Alfonso por qué está cambiando? Así son, así son las Es que no me acordaba de verdad Así son las béminas Nos obligan a hacer cosas que después ellas ni se acuerdan Que nos obligaron Una semana antes lo prometiste Y ya, ya, ya fue Pero así somos los caballeros de cumplidores ¿Verdad que sí chicos? ¿Verdad que sí? A cumplir todo, a cumplir, a cumplir Gracias Alfonso por cumplir tu promesa olvidada Sí, ya está ahí por los caramelitos Bueno, ahora preparar lápiz y papel Que empieza nuestra clase de coreano Por cierto Alfonso, ¿tragiste tu boli? Pues ya estoy a sostenirme lo presta Porque pues ya ve que uno siempre se le olvida ¿Con qué ibas a escribir? ¿Con qué ibas a escribir? Con el de usted, usted siempre me lo presta Siempre es bien generosa Ay, un punto menos por no traerlo Ay, no, no voy a pasar de año Así no, así cuando voy a pasar Pues de porción no paso No lo pasas, no lo pasas Llego aquí Tú te quedas aquí para siempre Llego años y felices Pobre Edad Ay, no seas molita No, no me quite los puntos Dificilmente, pues ahí estoy haciéndole, echándole ganas No, ya hay amena Estoy ahí medio pasando de año Bueno, bueno, entonces Alfonso Vamos a hacer así Te los traes la semana que viene Ay, producción, me van a dar presupuesto para eso No me van a dar Pues bueno, ya Alfonso, ¿qué presupuesto? Tráete un boli que está ahí en tu casa, ahí rodando Es que no hay Pues es que no hay ¿Verdad que no hay? ¿Y con qué escribes? Pues con los que me prestan ¿Verdad que sí, banda? ¿Verdad que ustedes eran de los que pedían así el boli como yo? Sí, dicen que sí Bueno, entonces Alfonso, la semana que viene La semana que viene Prometido Prometido ¿Cómo se dice en coreano? Ya, ya, ya Eso te voy a preguntar yo Ay, ¿cómo se dice prometido, banda? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Espéreme, tatito, déjame que me la soplen ¿Prometido? ¿Cómo se dice en coreano? ¿Prometido imnida? A ver, díganme Díganme, banda, ayúdenme No sean malitos Sean buenos compañeros de clase Yo estoy aquí dando la cara Prometeo 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 Dice Eli, necesito consejos para aprender Que ahorita No, mi amor No necesito aprender Dí, Alfonso, prometeo 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 Sí, prometeo Promoto egoicinidad Prometeo Está incluida en la estrofa de Zombie The Purple Kiss La escuchamos primero ¿Qué se me queda viendo? No escuchaste Pues es que La podemos pasar una vez más Sí, 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 a ver Te queda el an Sí, pero no creo que signifique nada ¿Sabes qué? No, no, no Tiene conexión An 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 que es an 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 An, como una mordida An 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 Y no se te viene nada Entonces, ¿qué? La frase que vamos a aprender hoy es An An No An An Repitan después de mí An An No No, no, no Es ¿Qué, comadre? Pues es que se me queda viendo comas Esa es la maestra Te leo Te leo la letra Para que a ver si se entiende mejor Ajá A ver A ver Begu pa Begu pa Nam Onje Nol Mulci Mola Ya Ok Begu pa Begu pa Nan Onje Nol Mulci Mola Ya Significa Tengo hambre Tengo hambre No sé cuándo te morderé Ya Y la frase es ¿Te viene a la mente? Pues es que como que me suena Porque la he oído varias ocasiones Ajá Entonces Es que Begu pa Begu pa Begu pa Begu pa ¿Qué significa Alfonso? Pues entonces ¿Qué te quiero comer o qué? No No, pues es que Significa Tengo hambre Tengo hambre Begu pa Tengo hambre Begu pa Eso es muy importante Sí, sí, sí Fíjense que esta frase empieza con pe Pe significa estómago, panza, barriga Y este le sigue Kupa de Kupuda Que es un adjetivo predicativo en coreano Que significa hambriento Es que en coreano Es muy curioso Porque los adjetivos también se conjugan como los verbos Y como estos son colocados al final de una oración Bueno, ahora que Para que vayan familiarizándose mejor con la expresión de hoy La escuchamos a través de esta canción de Purple Kiss Titulada Zombie Luego continuamos Ay, qué bonito suena Lo que suena bonito ¿Verdad que sí, comadre? A ver, niños ¿Pudieron escuchar la frase? Estaban en el chisme Quizás más que Sí, más que escuchar la frase Habrán quedado viéndose A las chicas estas tan lindas De Purple Kiss Sí, están muy guapas, comadre Súper guapas Súper guapas Si una de esas me quiere comer Pues yo sí me dejo Pues ya que me meto una mordida Pues total, ¿verdad? Para morir nacimos Pues ya está Sí, sí, sí Digo que muerda esa Que muerda un león Pues mejor esta, ¿no? Sí, está Vamos a ver A ver, a ver Vamos a ver si Si captaron la frase A ver A ver, niños Si captaron la frase Pego pal Espero haber escrito bien la palabra Porque luego la escribo mal No, que esa No es pego pal Es pego pa Sin la l ¿Sí? Sin la l final Pego pa Así con a final Pego pa Y pe es estómago Y pego pa Es hambriento Entonces como que mi estómago Está hambriento Ajá, ajá Yo a Hugo Hernández Purple Kiss Regresa la semana próxima El 19 de este mes Wow Justo Información adicional Gracias, gracias ¿Qué más comenta la banda? Eldita Molinaria Aplausos para Eldita Que sí la captó Muy bien, mi amor Muy bien, muy bien Muy bien Sí, es que Jenny también dice Que estuvo fácil de identificar La frase de hoy Es que está sencillita Pego pa Claro, claro Cinco veces todos Pego pa 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 Sí, Claudia Alejandra Sánchez Sánchez Peo pa No, peo pa no Pe-cu-pa Pe-cu-pa Ajá Rocio Gal colleagues Sánchez Isabel Sánchez Sánchez hips O Fabio, muy bien Pero no es Pe Así, sí, sí Es así Así es Pego pa Pego pa Edgar Hernández También pego pa Dice Rion Yo la reconocí porque había una parte que decía chimula y se me hacía fácil. ¿Chimula? ¿Chimula? Ah, bumohalchimula. Ah, chimula. Chimula. Es que no sé si significa bumohalchimula. Por ejemplo, no sé si té y el verbo. Que está chimula y no puede comer. El ISSM para mí es un poco fácil identificarla, pero lo que cuesta es saber cómo se escribe, ya que el coreano tiene varias letras con sonidos parecidos. Ah, mira, Eva Solís la escribió justo en el chat, ¿sí? Eli, Eli SSM, si estás ahora, todavía sigues conectada. Mira el mensaje que dejó aquí, Eva Solís. Dice, pego pa, y la escribió perfecto. Y también aquí, Solita le escribió pego pa y pego pa yo así en otra versión. Que justo la iba a preguntar Alfonso, pero bueno, la dejamos. Oiga, una pregunta aquí de los niños, aquí la niña M-M-N-N-N, y dice, ¿y la versión formal es en el... Justo ahí va por eso, Alfonso. Allá, allá. Ajá. Es que pego pa, pego pa, sí, simple, simple, es en versión de tuteo, versión informal. Entonces, para la versión más formal del respeto, ¿qué es lo que solemos hacer hasta ahora? Ponerle el yo. Claro, el yo generalmente sirve para elevar un poco el tono diferencial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría la frase? Pego pa yo. Perfecto. Pego pa yo. Pego pa yo. Tengo hambre, ¿sí? Pego pa yo. Y un poquito más formal, bien, la versión súper honorífica sería, pego pa yo. Ah, pego pa yo. Y la comoda es así, mira, pego pa yo. ¿Se equivocan? 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 Dime, dime, dime. Pego pa nida. Pego pa nida. ¿Eh? Esa, pego pa... Ahora sí, el alumno superó al maestro, como siempre, como siempre. Pócame diez. Perfecto, Alfonso, perfecto. Pego pa nida. Claro, claro, claro. ¿Estamos aprendiendo? El alumno supera al maestro. Y así debe ser, así debe ser, Alfonso. Estamos en buen camino. Pero me da a esa la comoda y le dice, mira, es, pego pa yo. No, 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 no. Y es segura ella de sí misma, pero ¿cuál, verdad? Practiquemos, practiquemos, Alfonso. Entonces, la versión informal de tuteo es, pego pa. Eso. Pego pa. Perfecto. Versión formal. Pego pa yo. Perfecto. Y honorífica. Pego pa nida. Pego pa nida. Pego pa nida. El acento en la ida, pego pa nida. 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 Sígale con la clase, comadre. En fin, en fin, en fin, en fin. En fin. Bueno, entonces, ¿significa qué cosa, Alfonso? Pues, pego pa yo, tengo hambre. Muy bien, muy bien. ¿Y sigues comiéndote las gomitas esto al final, Alfonso? Pego pa yo. Pego pa yo. Pego pa yo. Ah, mira, justo. Mira, así, en tono así llano, es pego pa. Tengo hambre. Pero si le asciendes y le pones el tono interrogativo, sería pego pa yo. Ah. ¿Tienes hambre, Alfonso? ¿Pego pa yo, Alfonso? Sí, pego pa yo. ¿Alfonso, pego pa? Pego pa. Claro. Mucho, mucho pego pa. Mucho, mucho pego pa. Es que aquí no nos dan de desayunar, ni un cafecito nos dan. Nos tenemos que robar el café del ingeniero. Sí, gracias, Inge. Mucho, mucho pego pa. Gracias, Inge, por todos los cafés que nos da y que le robamos todas las mañanas. Perfecto. Ahora, les presento otra canción de K-Pop que contiene esta expresión. Se trata de Bouncy, de Bouncy, paréntesis, K-Hot Chili Peppers de Ateez. La escuchamos. Ahí está, ahí está. Yo sí la vi. Yo sí. A ver, los niños. Cántala, cántala, Alfonso. No, pues es que no me... No, pues no me... Pego pa. A ver, otra vez, otra vez, otra vez, DJ. Póngala, póngala, póngala. Pego pa, pego pa, pego pa. Así le voy a cantar a mi mamá cuando llegue a la casa. Pego pa, pego. Ya, ya. Perfecto, con mucho ritmo. Pego pa, pego, pego pa. Y te lo va a cocinar así, todo así, sabroso. Sí, 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 así llegan todos cantando mañana, así cuando tenga hambre, llegan en pego pa, pego, pego pa. Alfonso, excelente, excelente. Y así se la afianzan, pero súper bien, y después su familia les va a estar preguntando, ¿y qué significa eso? Y le hacen, pego pa. Pego pa. Oiga, qué buenos programas nos aventamos, producción. De verdad que sí, de verdad que sí. No, 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 puro, yo, qué buenísimo. Es que esto de comer, 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 es lo básico. Así que se la tienen que aprender esta frase sí o sí, ¿eh? Correcto, correcto. Perfectísimo, aquí están todos, claro, Jackie, al inicio, al inicio sale pego pa, muy bien. George Swir también, Claudia Sánchez, Eli, pego pa, Uri, Jeonji, ok, ¿no? Eli dice, Eli, muy bien, muy bien. Laila también, pego pa. Oiga, como de lo que hace el hambre, sin nombre, ya la aprendimos, con hambre, que el hambre es canica, con el hambre aprende uno todo. ¿Qué es? Es pego pum nida, pego pum nida, la versión honorífica, ¿sí? No pego pa im nida, sino pego pum nida, se contrae. Se pega, ¿no? Dice Elita, mi mami está escuchando la radio conmigo, dice que extrañaba escucharlos. Ay, mami de Elita Molinari, un beso, un beso para usted. Gracias, mami, por escucharnos, te queremos mucho, ¿sí? Y feliz día blanco. Sí, 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 mami, te queremos. Qué bueno que la familia esté con... Claudia dice, pego pa, Alonso. ¿Alonso? ¿Quién es ese, soy yo? Sí. Aquí está mi nombre. Llámeme como quieras, no se preocupen. Estamos hambrientos de conocimiento, dice que es ahí. Muy bien, muy bien, pego pa. Así que, bueno, entonces, hoy aprendimos a decir tengo hambre en coreano. Pego pa, pego, pego pa, pego pa. ¿Versión formal? Pego pa, yo. ¿Honorífica? Pego pa, no, pego pa, se encontrará, pego pa, nida. Pego pum nida. Pego pum nida. Ahí le va, otra, otra, otra. Pego pum nida. Perfecto. Pego pum nida. Bueno, sigan practicando esta expresión, escuchando esta canción de ATEEZ, titulada Bouncy K Hot Chili Peppers. Escuchamos esta rola, pero no se nos vayan, que Melodías de Corea continúa. No! No! ¡Suscríbete al canal!